Son muchas las preguntas que uno debe tratar de responder para determinar si un material es bueno o malo y algo que sucede siempre que uno hace eso es que no puede responder sistemáticamente sí a todas las preguntas, no existe ese material perfecto. Tiene que estar en sintonía con el docente, tiene que estar en sintonía con los estudiantes, tiene que estar en sintonía con los lineamientos y las normas, entonces cuando uno trae material de fuera que dicen que es bueno, pues no necesariamente responde exactamente a lo que uno ha previsto a nivel nacional. Está en sintonía con el estado del arte, esto es incorpora de una forma razonable resultados de investigación en la didáctica de la disciplina, es de fácil acceso, porque si el material es muy bueno pero no tenemos acceso a él, pues es lo mismo que no tenerlo, francamente. El costo es viable, cuál es su vigencia, son temas que son delicados y complejos, por ejemplo se habla últimamente mucho del material de Singapur y se dice que ese material es bueno porque a los niños de Singapur les va bien, no sabemos realmente si les va bien por el material, por los docentes, por el sistema educativo, es la suma de muchas cosas lo que hace que a Singapur le vaya bien. Entre esos, una cultura bastante rigurosa y bastante militar en muchos sentidos, que seguramente hace que las cosas avancen a las buenas o a las malas. Entonces uno tiene que tener cuidado cuando habla de material educativo por muchas razones. Pongo esto en contexto para mostrar que no es fácil seleccionar material educativo de calidad. ¿Cómo se articula el material educativo? Y esto es bien importante. Desde la concepción del PTA, desde su primer documento se habló de desarrollo profesional situado. Desarrollo profesional situado es un concepto que se deriva de todas las teorías de cognición situada, que muestran que las personas aprenden mejor cuando están en una situación genuina de aprendizaje. Y cuando habla uno de situación genuina es porque están haciendo lo que quieren aprender. En otras palabras, uno aprende a enseñar enseñando. No por fuera hablando de la enseñanza, sino dentro enseñando. Uno aprende a nadar nadando, no escuchando cómo se nada. Y para todas las disciplinas sucede eso y es cada vez más común que en cada una de las disciplinas se tiendan a aumentar las horas de práctica en los pregrados. Porque uno no se vuelve ingeniero sin hacer ingeniería, uno no se vuelve matemático sin hacer matemáticas, uno no se vuelve físico sin hacer física. Entonces, el desarrollo profesional situado no es otra cosa que llevar eso a terreno. Uno aprende enseñando. Y para aprender a enseñar, pues tenemos que mezclar varias cosas. Y una de ellas es poder llegar al salón de clases con algo concreto que hacer en ese salón de clases. No irnos a tratar de pensar qué es lo que vamos a hacer para aprender matemáticas, sino más bien llegar con un ejercicio concreto de aula. En ese sentido, el material que se seleccionó trata de involucrar los elementos de conocimiento didáctico del contenido que están implícitos allí en muchos de los aspectos, pero que hay que hacerlo explícito para el docente en la labor que ustedes hagan de acompañamiento. Está todo el tema de gestión de aula porque están los tiempos a trabajar, están las actividades y es mostrarle al docente cómo se pueden hacer cosas de forma eficiente para lograr resultados, contrariamente a algunas personas que consideran que la eficiencia no debería ser una característica que se persiga. Mi perspectiva es que cuando uno trabaja con recursos públicos, tiene que utilizarlos de forma eficiente para lograr resultados, porque uno es responsable de la utilización de esos recursos. La evaluación está allí también en términos de que existen algunas herramientas para evaluar, pero indudablemente, como en todo, la evaluación formativa, quien la hace no es el material educativo, la hace el docente. El material a lo sumo le brinda oportunidades donde puede ver las actividades y los desempeños de los estudiantes. Si uno no le pone actividades a los estudiantes, no puede evaluar lo que saben o no saben. Toda evaluación pasa por un proceso de inferencia a partir de lo que uno puede observar en lo que dicen, lo que hacen y lo que producen los estudiantes. Y el material nos brinda la posibilidad de articular eso de forma coherente. Y por último, las famosas MEC, todo lo que es la metodología de estudio de clases, que cobra todo sentido cuando uno ya tiene sobre qué planear, sobre qué actividades hacerle seguimientos en el agua, puede mirar el impacto que tienen los aprendizajes de los estudiantes para regresar y ver cómo se puede manejar de una mejor forma el material o cómo se puede complementar con otras cosas que hacen falta. El material es una base de trabajo sobre la cual el maestro debe construir en función de las necesidades de su propio entorno. Entonces, desde esa perspectiva, el material está propuesto como una serie de ejercicios de formación del docente. No es una propuesta curricular a las instituciones, es una propuesta de trabajo para que el docente durante un año pueda vivenciar otra forma de hacer matemáticas que le amplíe el panorama de herramientas, habilidades y competencias que tiene para enseñar la disciplina. Entonces, hay que verlo desde esa perspectiva. Claro, como queremos hacer un trabajo en el aula, pues tenemos que llegar con actividades para los estudiantes, para enseñarle a los estudiantes o para que los estudiantes aprendan matemáticas. Entonces, desde esa perspectiva, el material nos permite finalmente articular esos elementos que los habíamos estado trabajando de forma desarticulada. En ese sentido, hay un cambio en el tipo de actividad que vamos a hacer para poder apuntalar ese tipo de procesos. Buenos días. Me gustaría complementar un poquitico esto que acaba de decir Mauricio. Mirando las guías, hay algo que a mí me ha parecido muy bonito y es que este año, 2015, trabajamos bastante en gestión de aula, en el manejo del tiempo efectivo, en el trabajo colaborativo y el trabajo individual, cómo alternar eso. Y parecía ser una cosa que dependía puramente del docente. Y la evaluación formativa, el docente tenía que inventarse cómo hacer la evaluación formativa, parecía difícil para el docente. ¿Qué veo yo en estas guías? Que realmente se le está dando un apoyo al docente. Se le está diciendo al docente, en esto demorese 20 minutos, para esto le sugerimos que se demore 30. En cuanto a tiempos, se le están dando indicaciones. Y en cuanto al trabajo de los estudiantes, si es individual, si es en grupo, también hay un montón de cosas que se le están diciendo al docente como recomendaciones. Entonces, el docente no está solo, sino que el material, en ese sentido, lo está apoyando. Los espacios de las sesiones de trabajo situado deberían concentrarse en buena parte en lograr que los docentes se sientan cómodos con el material, que cuando van a trabajar con los niños, ellos ya hayan hecho todas las actividades, de modo que no tengan grandes inconvenientes en proponerlas y sobre todo direccionarlas. Uno de los grandes problemas en educación es, y particularmente cuando uno trata de promover espacios de aprendizaje activo, como los que propone este material y otros materiales, es que a menudo la actividad queda en puro activismo, se pierde el foco y se pierde el norte. No hay cosa peor en educación que perder el norte de una actividad, porque usualmente lo que sucede es que el profesor queda muy contento, los niños quedan muy contentos, pero los aprendizajes o no se dan, o se dan en niveles inferiores a los deseados. Entonces, esa parte es fundamental en esas sesiones de trabajo situado. Como el modelo al que estamos evolucionando es tener cerca de un tutor por institución educativa, es la posibilidad de que pueda asesorar a los docentes, que un docente que tiene puntualmente un problema para la clase del día de mañana, en tal centro de aprendizaje no entiendo muy bien por qué se está haciendo esto, por qué no podría mejor saltármelo, por qué voy a poner a los niños a hacer otra vez el mismo ejercicio si ya lo hicieron una vez, pues pueda explicarle y asesorarlo en esa dirección. Y la última que no aparece en una de las pantallas y sí en las otras dos, es lo que yo denomino seguimiento, que es ese proceso de ir y seguir a ver qué está haciendo el docente para poderlo realimentar. Es la parte de evaluación formativa del programa en forma, y esa parte de evaluación formativa del programa tiene dos componentes que son fundamentales. La evaluación por pares, que es la que hace el tutor formativamente, y también la evaluación que sucede entre ellos mismos, por ejemplo, a través de las comunidades de aprendizaje, que es lo que tenemos que tratar de promover a fondo. O sea, que exista una coevaluación en el marco del programa desde una perspectiva formativa. Entonces, esa última etapa de seguimiento corresponde a todo el proceso de evaluación formativa dentro del proceso, que es bien importante que la logremos ubicar. Un tema simplemente para recordar, esta es una de las definiciones clásicas de desarrollo profesional situado. Viene de uno de los autores que más ha trabajado en el tema. Y la leo porque es importante. Para el desarrollo profesional de los docentes, se requiere aterrizar las experiencias de aprendizaje de los docentes en su propia práctica, mediante la realización de actividades en los planteles escolares, y esta parte es la más importante, con una gran parte ocurriendo en las aulas individuales de los docentes. La mayor parte de los cambios de prácticas de aula y mejoramientos de prácticas de aula suceden en el aula. Ese es el lugar privilegiado de aprendizaje para los docentes. No son las STS, no es la asesoría externa, es el trabajo en el aula. Es enseñar lo que realmente enseña a enseñar. Y insisto en esto porque esa parte final de acompañamiento es tal vez la más importante de las tres fases. Las dos anteriores es para facilitar la tercera, para abrir el espacio a la tercera. Traigo esto a colación, que es la estructura que estamos proponiendo para año 1, 2 y 3, pensando en la institución, no en el PTA. Una institución entra por año 1, pasa al año 2 y pasa al año 3. Y en el futuro deberíamos tener todos los años entrando instituciones al año 1, instituciones pasando al año 2, instituciones pasando al año 3, e instituciones que salen del programa porque han logrado las metas del programa. Y quiero simplemente hacer referencia a la parte personal, donde la decisión es trabajar sobre los mismos aspectos a lo largo de los tres años, profundizando los cambios que se producen. Por eso el primer año lo llamamos de introducción, para que el docente pueda empezar a experimentar otra forma de trabajar las cosas. Un segundo año de profundización, que es en el que entramos con los docentes que tenemos. Y un tercer año de consolidación, para poder dejarlos autónomamente, continuando trabajando, no hay peor cosa que un asistencialismo permanente, porque eso genera dependencia. Nuestra responsabilidad como equipo del PTA es hacernos, no indispensable de las instituciones, que las instituciones no nos necesiten más, no hay peor cosa que generar dependencia. Entonces, insisto en esto porque el material educativo juega un rol muy importante en el trabajo en todos esos elementos, gestión del tiempo, trabajo cooperativo, didáctica de las disciplinas con base en material educativo y evaluación del y para el aprendizaje. ¿Cómo llegamos a este material? Y me parece interesante porque esto no salió de la noche a la mañana. Este es un trabajo de reflexión, de equipos que han venido trabajando en cómo resolver el problema de material educativo. Cuando hicimos la evaluación del material de escuela nueva, que en los 13 componentes del lenguaje, matemáticas y ciencias mostró grandes debilidades, evaluado por grupos de más de 300 personas que tuvimos en talleres de cerca de cuatro semanas evaluando el material y se evalúa desde la perspectiva didáctica, disciplinar, comprensión de los docentes, trabajamos con los docentes para ver qué entendían ellos del material, se examinaron los tipos de procesos de pensamiento que generaba el material en los estudiantes o que podía generar y todo eso llegó a la conclusión de que era un material que había prestado buenos servicios, pero que ya era hora de empezar a pensar en sustituirlo. Allí teníamos dos alternativas que fueron las que se plantearon, una es desarrollar material propio y la otra es salir a comprar, que fueron las dos opciones que se estudiaron. Desarrollar material propio tiene grandes problemas, el primero es que las experiencias en Colombia de desarrollo de material en general no son buenas, se conocen algunas que son las que han sacado la cara, pero yo conozco muchísimas que realmente no han logrado sobrevivir porque realmente fueron de muy baja calidad. Segundo elemento, y eso hace que termine siendo costoso porque hay que invertir mucho en muchas colecciones para que alguna eventualmente salga buena. El segundo elemento que es importante es que los resultados son inciertos por la misma razón, Colombia no es un país particularmente experimentado en producir material educativo, como hay otros países que han tenido equipos por años y años, uno se va a muchos países y tienen equipos que tienen 40, 50 años trabajando en desarrollar y en actualizar colecciones. El caso de Singapur es eso, tiene todo un equipo de más alto nivel trabajando en permanencia, piloteando los materiales en terreno, haciéndoles ajustes y cada versión que sale, pues son versiones que con todos los defectos que salen, salen con un gran esfuerzo de personas que tratan de hacer su mejor trabajo. Y lo último es que la relación costo-tiempo no es clara, o sea, desarrollar un material propio toma tiempo. La otra opción es salir a una compra comercial que también se ha usado y pues en el caso del PTA la experiencia se conoce, se salió a un proceso de subasta inversa y salió lo que salió, y pues ustedes ya saben lo que salió. En muchos casos ese material está aprobado y eso es interesante, el problema es que no se puede garantizar continuidad porque uno sale en un proceso contractual un año y a los tres años que tiene que volver a comprar material, pues no necesariamente gana el mismo la licitación, entonces produce cambios y bandazos que tampoco son deseables, el material no le pertenece al Ministerio de Educación, compra los ejemplares que se distribuyan y eso tiene unas grandes limitaciones. El otro tema es los costos que indudablemente son mucho más elevados, pero muchísimo más elevados que lo que estamos haciendo, entonces lo que se decidió es hacer algo intermedio, hagamos algo nacional pero con insumos internacionales, que fue lo que se hizo, salir a buscar expertos internacionales que hubiesen desarrollado materiales de los cuales hay alguna evidencia de que funcionan y nos vendieran pedazos de esos materiales para hacer la integración colombiana y nos vendieran la experiencia que ellos tienen, eso fue lo que finalmente se logró con Canadá. ¿Por qué con Canadá? Porque con las casas editoriales este tipo de negocio no les funciona, si uno va a los que produce Singapur y les dice, oiga venga usted más bien con la experiencia que usted tiene en producir el material de Singapur, armamos uno y además cogemos pedazos de los libros de ustedes para armar nuestros libros, pues la respuesta que ellos dan es que ellos no hacen eso, que ellos venden el material tal como está y si uno lo quiere lo compra y si no quiere no lo compra. Entonces de las pocas opciones que encontramos de calidad fue en Quebec, Quebec ha tenido un avance importante en las pruebas en matemáticas y es una parte de Canadá que trabaja integralmente por esta orientación, por resolución de problemas, tienen ya una tradición de 15 años de trabajar las matemáticas por resolución de problemas, se tienen bastantes maestros que trabajan por eso por décadas, ya por más de una década y tienen una gran cantidad de material desarrollado por docentes, o sea todo este material viene del producto de docentes de Quebec que han estado desarrollando este tipo de aproximación y que lo han estado probando en sus aulas de clase. Entonces nos pareció interesante como propuesta recoger ese material y tratar de hacer una integración local que seguramente sale con un poco de problemas que tendremos que ir corrigiendo. ¿Cuál fue el proceso? Entre los meses de junio y octubre se hizo la producción de las cinco primeras guías, la producción fue baja porque tuvimos que llegar a una gran cantidad de acuerdos sobre muchas cosas, lograr que en Canadá comprendieran que eran los DBAs, que eran los estándares nacionales, que eran los lineamientos, cruzarlo con lo que ellos tenían y lograr un lenguaje común en cuanto a cómo se iban a montar los materiales. Esto implicó mucho trabajo conjunto de todos los equipos, del conjunto del convenio que es entre el Ministerio y tres universidades colombianas, entre las que está la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional de Colombia, y el equipo de este Centro de Desarrollo para la Enseñanza de la Ciencia, la Tecnología, las Matemáticas de la provincia de Quebec. De noviembre, entre noviembre y diciembre, tenemos que hacer el ajuste de esas cinco primeros guías, porque esas cinco primeros guías les faltaron algunos elementos que por tiempo para distribución en enero no se alcanzaban a integrar. La versión que viene después viene mucho más completa, que son las versiones ya en el diseño final que se acordó. Igualmente, de noviembre a diciembre se hará la producción de 20 guías más. La idea es tener cinco guías por año, que ahora, como van a ver en el empleo del tiempo, razonablemente cubren el año lectivo para que el docente pueda hacer un ejercicio completo de enseñanza de matemáticas vía resolución de problemas. En el 2016 hay la posibilidad de completar la sexta guía, porque estrictamente hablando, por tiempos se necesita una sexta guía y hay eventualmente la posibilidad de completar el grado 6, porque Canadá tiene materiales hasta grado 6 con este tipo de aproximación. Aprovecho para hacer un paréntesis. Me gustaría felicitar y agradecerle mucho a Liliana, a Zulma, a Vilma, a Alexander y a Cristian por el trabajo que hicieron con el protocolo de matemáticas. Creo que hicieron un trabajo excelente. Yo he estado dedicada a revisar guías de PREST y los apoyé muy poquito, muy, muy poquito. Me reuní con ellos un par de veces, el trabajo fue realmente de ellos y quería felicitarlos porque creo que hicieron un trabajo excelente. Creo que además nos están dando y sumos para el próximo año en cuanto a cómo vamos a manejar en las STS, un grupo de primero, un grupo de segundo, uno de tercero y que no lo hagamos más como lo veníamos haciendo este año, donde al de tercero le tocaba aguantárselo de cuarto, sino que cada quien esté trabajando en lo suyo. Creo que ellos nos dieron buenas ideas para hacer eso. Bueno, ahora sí les hablo de la diapositiva. En cuanto a los estándares y los lineamientos, me parece que estas guías realmente nos están apoyando un montón con la propuesta nacional, con la propuesta que hemos estado apoyando en los últimos años. Me voy a referir acá tres cosas nada más, a ser matemáticamente competente. Por ejemplo, estas guías están fortaleciendo lo de las situaciones. Entonces, en los estándares nos dicen que dada una situación, una persona matemáticamente competente puede analizar la situación, puede recuperar lo que es esencial de la situación, puede crear relaciones, puede formar modelos y puede representar esos modelos. Bueno, yo no me sé todo, pero más o menos está como cubriendo todo lo que se espera que una persona haga con las situaciones problema. Por ejemplo, están fomentando las guías cosas como crear, expresar y representar ideas de matemáticas utilizando diferentes representaciones. También están fomentando los ejercicios abiertos. Yo no sé si recuerdan el protocolo pasado en donde hablábamos de distintos tipos de ejercitación. Entonces, ahí están los ejercicios de distintos tipos, los ejercicios abiertos. Están fomentando que el estudiante entienda los procedimientos, que los domine, pero que los entienda. Y en general están tratando de apuntarle al qué, al saber qué, al saber por qué y al saber cómo. Que es más o menos como lo que completa ese ser matemáticamente competente. En cuanto a los pensamientos, entonces los pusimos ahí en un orden un poquito distinto al que aparece en los estándares, porque estamos pensando en realmente qué cubren. O sea, cuando Mauricio estaba hablando de que no todo material es perfecto, o que no existe material perfecto, yo pensaba realmente la gran imperfección de este es lo de los pensamientos. Entonces, muchos ayer lo comentaban y efectivamente es un material que está muy enfocado al pensamiento numérico. Entonces, ahí es donde viene nuestro trabajo el próximo año, de cómo logramos completar ese material, cómo logramos llenarle esos huecos, porque lo numérico, voy a decir unos porcentajes, y si me equivoco Mauricio me corrige. Creo que él miró numérico y métrico juntos, y eso cubría más o menos 70% de las guías, entre numérico y métrico. Lo de espacial creo que era como 16%, lo variacional bastante menos, variacional creo que está como por un 7%, y muy poquitico de aleatorio. Entonces, la buena noticia es que ahorita que estamos revisando las guías, empezamos como a ver que hay esas carencias, y todavía estamos en producción. Entonces, vamos a tratar de, en las sugerencias que estamos haciendo, pedir que por favor metan un poquito más de aleatorio, tratar de meterlo más, y el próximo año, si necesitamos crear guías adicionales o material adicional, pues lo vamos trabajando. Eso es como el pero que le veo yo en este momento a las guías. En cuanto a los procesos, en cambio, en cuanto a los procesos de pensamiento, las guías me parecen muy, muy fuertes. Las guías están fomentando muchísimo el desarrollo de los pensamientos, no sé si la palabra es desarrollo, nunca sé qué palabra usar. Listo. Entonces, por ejemplo, en cuanto a formulación, tratamiento y resolución de problemas, las guías son muy fuertes. Fomentan la comunicación, porque los estudiantes están hablando todo el tiempo, hay discusiones sobre qué hicieron, cómo lo hicieron, para qué lo hicieron, qué es lo que va creando ese lenguaje matemático. Se fomenta el razonamiento, la comunicación, la modelación, pues ustedes ya saben que todo esto es con material manipulativo todo el tiempo. Y lo último, la formulación, comparación y ejercitación de procedimientos, también viene toda esa parte de ejercitación, que es bien fuerte en los centros de aprendizaje. Entonces, sí es cierto que en cuanto a pensamientos, se están quedando un poco cortos, somos conscientes y lo estamos tratando de mejorar. En cuanto a procesos de pensamiento, son muy fuertes las guías, son un buen apoyo. Aquí está la colección completa, solo hay una que no tengo el título. Son cinco guías en este momento por año y estamos, como dijo Verónica, haciendo un esfuerzo para las que están en desarrollo, lograr profundizar en los dos elementos que vimos más deficientes cuando hicimos el mapeo, que es el tema de aleatorio y el tema variacional, que son los temas que más nos preocupan. Y que coinciden curiosamente con las deficiencias también de los estudiantes. Entonces, ahí hay que meterle un poco más. Pero esto es para mostrar que hay una colección completa en términos de situaciones, problemas interesantes, atractivas para los niños, que en general, cada una de estas situaciones lleva a un aprendizaje lúdico. Yo hago una gran diferencia entre jugar y aprender lúdicamente. Me parece que el aprendizaje lúdico es fundamental. El jugar sin un norte puede no ser tan interesante y tan efectivo. A mí la efectividad me fascina. Un tema importante es los tiempos en el desarrollo de una de estas guías. Básicamente, esto es lo que sale de la orientación que tiene el mismo material. En la parte de abajo no se alcanza a ver la más importante, sino ya en la última. Es sumando los tiempos que se requieren para el desarrollo de una guía completa, estamos hablando de 24 horas, de 24 sesiones de clase de 50 minutos, para ponerlo de alguna forma. Lo cual en el contexto colombiano puede estar entre las 5 y las 7 semanas, dependiendo básicamente la intensidad con que trabajen las instituciones matemáticas. Por acá se ríen. Bueno, eso da un bimestre corto y ahí viene la noción de que las 5 guías razonablemente están cubriendo el año, pero no completamente. Queda un espacio para hacer complementos que son necesarios. Esto es simplemente para tener eso en perspectiva. Ahora, detrás de esto, y esto seguramente no lo van a ver porque es pequeño, cada una de las guías tiene una malla curricular detrás. Todo material educativo tiene embebido una malla curricular. No puede ser de otra forma, porque no se puede desarrollar un material curricular de otra forma. Detrás de cualquier cosa que compre de la colección que uno quiera, hay una malla curricular explícita o implícita. Pero ahí está la malla curricular. Vamos a hacer una traducción, porque esto está todo en francés todavía, salvo esta que se hizo la traducción para mostrarla hoy, que es donde se muestra guía por guía cuáles son los aprendizajes que se están trabajando. En muchas de ellas se ha hecho el enlace con los DBAs en particular. Y pues, si uno se pone a cruzar, que es un ejercicio que aún está incompleto, no los estándares nacionales, porque lo que aparece en las columnas de los estándares nacionales son desempeños que se relacionan con las evidencias de que el estudiante es competente. Hay que hacer ese cruce para ver que estamos cubriendo razonablemente. En otras palabras, que los estudiantes que siguen estas guías pueden exhibir esos desempeños que los estándares proponen como evidencia del cumplimiento del estándar de ser competente matemáticamente. Y el último elemento que quería mencionarles que ha estado por ahí en cartelera es un esfuerzo también que se ha hecho de generar unos afiches, son tres, para tratar de explicar de una forma muy gráfica al niño, estos afiches están dirigidos, es al niño, cómo está estructurado el trabajo que se está proponiendo. Se tomó la decisión de que fuese direccionado al niño, porque si el niño lo entendía, con toda seguridad el docente lo iba a entender y nos interesaba que efectivamente llegara al niño. Entonces, se hizo muy gráfico, en cada uno de ellos son tres. El primero muestra la estrategia general que proponen las guías que tienen una columna vertebral que es la situación-problema. Y una serie de actividades que se llaman los centros de aprendizaje que hacen un trabajo explícito, una enseñanza-aprendizaje explícita de habilidades y conceptos que son necesarios para la resolución de la situación-problema. La situación-problema genera el contexto al cual puede el estudiante atar los aprendizajes, pero hay momentos en que hay que trabajar en actividades de ejercitación y de comprensión y de modelamiento y de representaciones para lograr una comprensión profunda de los conceptos. Los franceses, los canadienses llaman a eso descontextualización, que a mí me gusta bastante porque es salir del contexto para generalizar los aprendizajes para diferentes contextos de la vida. Si bien el contexto en educación es importante, la sobrecontextualización es un gran peligro porque reduce la capacidad de transferencia de conocimiento. El segundo afiche son un detalle de los centros de aprendizaje para comprenderlos porque aquí hay un gran riesgo. cuando se hace una actividad en un centro de aprendizaje el docente puede quedar con la idea de que ya se hizo una vez y que ya con eso es suficiente. Hay una propuesta de que uno tiene que volver a la actividad para comprenderla en profundidad y analizarla. Esa segunda vuelta para muchas personas que no estén muy al tanto puede parecerles inocua y pueden considerar que están perdiendo esa hora y que la pueden dedicar a otra actividad. Esas vueltas sobre los mismos ejercicios son fundamentales. En el área de matemáticas en general es mejor resolver pocas cosas haciéndolo a fondo y mirándolo desde todas sus perspectivas que hacer una gran cantidad de cosas mecánicas. Entonces, desde esa perspectiva las guías proponen ese regreso varias veces sobre lo que se está trabajando en el centro. Y hay uno tercero que no puse ahí que está pegado aquí que se llama ¿Cómo resolver mis dificultades? Que es un afiche que está orientado al niño para algo que es fundamental generar autonomía. El último recurso que debe consultar el niño en lo posible es al docente. Debe tratar de resolver los problemas por sí mismo porque eso le permite comprender cosas. Si no lo puede hacer él tratar de hacerlo con compañeros. Hay mucha investigación que muestra que el aprendizaje entre pares es más efectivo que el que se hace con relación al maestro en muchos contextos donde lo que hay es una dificultad porque el niño que logró resolver la dificultad tiene clarísimo cómo lo hizo y le puede explicar la estrategia al colega. Y se propone como última alternativa en la línea consultar al docente ya como estrategia final para resolver los problemas. Básicamente esto era lo que les queríamos presentar para que tengan un contexto esto de dónde viene cuál es el sentido cómo se articula con las sesiones con todo el trabajo de acompañamiento. Básicamente el foco de este año para ponerlo en términos claros es cómo hacemos para que el docente le saque el mayor jugo a este material lo cual pasa primero porque lo conozca muy bien porque haya hecho todas las actividades del material antes de irse a hacerlas con los estudiantes y porque con esta estrategia de resolución de problemas pueda guía tras guía comprender más las cosas. Probablemente en la primera guía no van a suceder las cosas muy bien la segunda será un poco mejor la tercera mucho mejor lo que esperamos es que a la quinta guía de este año que viene el docente ya tenga una comprensión profunda de lo que significa enseñanza de matemáticas por resolución de problemas. Si luego decide hacer otra cosa esa es su decisión pero aquí estamos tratando de brindarle una estrategia que en el mundo se está utilizando cada vez con más recurrencia que en Colombia también y que pues aparentemente a partir de los estudios que hay alrededor de este tema pues permite generar aprendizajes interesantes. Nuevamente insistiendo sobre un tema y es el que hace la diferencia del material en que resulte o no resulte finalmente es la capacidad del docente para sacarle jugo al material. Eso es básicamente lo que teníamos que decir no sé si haya un tiempo para alguna duda o alguna pregunta porque igual la idea es que hoy no se vayan muy tarde porque creo que varios quieren ir a ver partido de fútbol hoy. Entonces unas pocas preguntas pueden ser. El material por resolución de problemas que presenta la guía pues es interesante en términos de desarrollo como tal de la guía. Algo como lo acaba de verbalizar la preocupación es cómo se va a articular esto con el docente que está en aula o sea el que está allá y que tiene interiorizado un plan de estudios temáticos de hace muchos años donde viene donde uno le pregunta que está viendo suma resta luego sigue multiplicación división ¿cierto? Y quitar eso de un plan de estudios y decirle al maestro mira ya no vas a hacer eso sino vamos a hacer este material así él se le va a tomar un tiempo conocer este material partiendo del hecho de que es de alta calidad digamos partiendo de esa tesis de que el solo hecho de hacer esa articulación con el maestro es de pronto lo que no está tan claro dentro de la estrategia ¿cierto? es cómo vamos a trabajar con unos imaginarios que un profesor está trabajando y pues sí un primer paso es darle a conocer el material eso es un primer paso como estrategia pero no veo otros pasos entonces bueno pues asumimos nosotros como formadores dentro de región podemos proponer unos pero dentro del programa debería estar más claro esa articulación otra parte del material es que allí se propone como cada guía un problema ¿cierto? a través de un material para trabajar unos conceptos este el tratamiento del material que se le está dando allí por lo menos bueno tuve la oportunidad apenas de conocer uno grado quinto el tratamiento del material que allí se le da ese material tiene que tener un previo manejo del docente en términos de ejemplo están trabajando algo que es superficie ¿cierto? y en términos de ese material llevarlo al aula de clase con el protocolo que se hizo anterior de unidades de escenas y que también se trabajó un material que no fue ni longitud ni volumen ni nada de eso sino fue otra vez la magnitud superficie si no se hace un tratamiento adecuado de ese material en términos y en propósitos desarrollar una vía hacia el concepto ejemplo acá de número porque aquí están trabajando en lo numérico ¿cierto? pero tras el concepto de número al llegar al concepto de número tenemos que trabajar el concepto de magnitud tenemos que trabajar el concepto de cantidad de magnitud tenemos que trabajar eso pero si solo lo estamos trabajando con la magnitud superficie a través de un material muy concreto eso tiene unas implicaciones que si no está bien trabajado y aquí hay un problema en el material yo diría más no del material sino como de traducción y de gráficos que si no se tiene cuidado eso puede tener graves consecuencias como usted lo dijo y lo verbalizó al inicio de la charla a veces el material no es por el material pero si el docente va a aprender de este material va a tener dificultades en el manejo de eso son las dos cosas que quería trabajar sobre la segunda cosa yo creo que es un tema que hay que hablar con todo el equipo de matemáticas yo no soy matemático para ver dónde es que puede estar el problema y cómo lo podemos manejar sobre la primera cosa yo sí quiero insistir en algo que es fundamental la única forma de aprender a enseñar matemáticas de una forma diferente es haciéndolo si los docentes no comienzan a hacerlo no va a pasar nada y lo que usted afirma es cierto lo que usted afirma es absolutamente cierto no hay cosa más compleja que cambiar costumbres y creencias la gente está anclada a enseñar de cierta forma ese es el punto de confort en que uno está porque es lo que uno sabe hacer de hecho hay investigación científica que muestra pues investigación en casos importantes hay un libro muy bonito que es el de Stigler que estudió tres sistemas educativos en el mundo y lo que muestra es que cuando uno hace mal los cambios a veces los resultados son peores eso es un riesgo de todo proceso de cambio sin embargo necesitamos ver cómo podemos lograr mover el piso para que los docentes empiecen a enseñar matemáticas desde otra perspectiva y se salgan de los contenidos porque digamos lo que queramos los estándares de competencias no produjeron ese cambio o sea todos los docentes transcriben competencias y los desempeños en contenidos que hay que enseñar y terminamos enseñando exactamente como antes o sea no ha pasado gran cosa entonces acá no tenemos otra forma que lograr motivar al docente a que se lance ensayar el material con los estudiantes no hay nada más que hacer eso eso es como cuando uno va a aprender a nadar a uno le pueden dar muchas indicaciones pero si no se mete a la piscina no aprende a nadar y acá es rol de los tutores motivar a los docentes para que primero hagan las actividades y por eso quiero insistir mucho en la realización de las actividades el área en que yo más he trabajado es ciencias naturales y nosotros llevamos material didáctico en ciencias naturales para cambiar la forma como se hace la enseñanza de las ciencias naturales y algo que hemos visto que es clarísimo es si el docente no ha hecho antes las actividades no las hace en clase porque le genera susto ensayar una cosa que no ha ensayado y ese tipo por ejemplo de dudas como la que tú planteas es en esas sesiones de trabajo que se pueden trabajar con el docente y explicarles los riesgos y los problemas y ampliarle la visión sobre el tipo de ejercicio que se está planteando por eso insisto las STS tienen que estar hechas para darle al docente el mínimo necesario el salvavidas mínimo necesario para que se lance al agua en el salón de clases y eso pasa por motivación por darle seguridad al docente por permitirle que él recree las actividades porque una vez hechas él las va a ver mucho más fáciles de hacer con sus estudiantes y lo que sucede típicamente en estos procesos es que si el docente empieza a encontrar que eso empieza a funcionar en el aula de clases encuentra una automotivación ya para seguir de ahí para adelante ahí no hay más estrategia que lograr que el docente primero haga las actividades y las comprenda suficiente para que no le dé miedo a hacerlas en clase y una vez se lance a hacerlas en clase las cosas empiezan a funcionar bastante más rápido de la experiencia que yo tengo ahí no hay más que eso o sea la estrategia está STS que le dan al docente el mínimo necesario para que se lance al agua luego un proceso de asesoría para llevarlo a la mano para que se meta a la piscina y luego una evaluación formativa conjunta para ayudarlo a mejorar en el manejo del material son esos tres pasos los que tenemos que trabajar en forma pero hay que entender que la STS el docente tiene que salir con la tranquilidad de que puede hacer las actividades con los estudiantes al principio puede que no salgan bien la primera guía es posible que no funcione como queremos no estamos llegando a instituciones que tienen altísimo desempeño en el país son instituciones que tienen grandes problemas entonces tenemos que lograr que los niños aprendan más y eso pasa por una transformación y las transformaciones tienen momentos de crisis les voy a contar más en el trabajo que nosotros hemos hecho en ciencias sistemáticamente hemos identificado que más o menos a la cuarta quinta semana del docente estar trabajando en clases viene una crisis viene una crisis que es bastante común porque el docente siente que está haciendo un gran esfuerzo y que sigue sin ver resultados contundentes ahí hay que apoyar muchísimo al docente para que pase esa barrera logre pasar al siguiente estadio donde ya él se empieza a sentir mucho más cómodo en el manejo de la propuesta y empieza a ver efectivamente resultados entre otras porque los niños tampoco están habituados a este tipo de propuesta entonces los primeros que se tienen que habituar a una forma diferente de trabajar son los estudiantes el cambio en los roles en los trabajos de equipo en la relación entre el docente y el estudiante que impone este tipo de materiales produce cambios de fondo en el aula que no sean de la noche a la mañana ahí es donde tiene que estar el tutor al lado como un motivador como un coaching que está detrás diciéndole si puede eso se puede hacer lo vamos a lograr dónde está la dificultad cómo apoyamos esa es la labor del tutor y en eso quiero insistir que el rol del tutor es fundamental en la escuela es el que hace que suceda o no suceda si yo digo que el material educativo depende del jugo que le saque el docente ese material con el tutor pasa lo mismo no importa que distribuyamos si el tutor no es capaz de mover al docente acompañarlo generarle altas expectativas sobre lo que él puede hacer y lo que sus estudiantes pueden hacer no se va a lograr la transformación aquí hay muchísimo de motivación muchísimo de coaching muchísimo de acompañamiento muchísimo de llevar toda transformación de este tipo genera dudas genera sustos genera miedo le mueve el piso de confort a la persona ahí no hay mucho que hacer más que eso pero insisto mucho por la experiencia que yo tengo en todos estos procesos en el caso de ciencias hay que trabajar fuertemente el material para que el docente sienta que lo maneja suficientemente bien porque lo contrario no lo va a utilizar en el aula de clases y la segundo elemento que es una estrategia crítica es lograr llegar con el docente a contractualizar cosas por ejemplo yo voy a visitar su clase en dos semanas dentro de dos semanas usted debería estar en tal centro eso genera algo de presión para que el docente se lance a tiempo porque de lo contrario ustedes llegan al salón de clases y lo que van a encontrar es que no ha empezado siquiera a mirar el material acá lo importante es que después de esa sesión de trabajo situado quede tan motivado el docente que a la siguiente clase empiece a trabajar ya con los estudiantes a presentarles la situación problema esto no tiene mucho misterio es motivación pero el docente no lo ha empezado al salón de clases de direct res y